Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol, hay amor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme. De aquella trampa, de aquella trampa mortal, cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor. La cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme. De aquella trampa, de aquella trampa mortal, cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, 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 amor. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Amor, amor. ¡Ey, ey, ey! ¡Bueno, San Miguel! ¡Bueno, San Miguel! ¡Bueno, San Miguel!